Gente como están? El día de hoy quiero compartir con ustedes el reciente lanzamiento de mis amigos Yamming Gang y Dogma, quienes nos presentan el tema titulado My Name. Este tema simplemente es una locura, seguramente les gustará a ustedes también. Así que dejaré link en descripción para que vayan a dejar un lindo comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, aparecerán en mi próximo video. El día de hoy utilizaré como recurso un par de entrevistas que se le han realizado a Duki después de haber lanzado su disco desde el fin del mundo. Utilizaré la entrevista que la gente de The Medicine le realizó a Duki y lo primero que quiero hacer es responder y aclarar un par de comentarios que me hicieron en mi antepenúltimo video. Cuando yo dije que desde el fin del mundo es el segundo álbum de Duki, porque hubo gente que me estaba corrigiendo asegurando que desde el fin del mundo es el tercer álbum de Duki y que 24 es su segundo álbum. Así que a continuación les muestro un fragmento de la entrevista donde el mismo Duki menciona que 24 lo considera un EP y no como un álbum. ¿Cómo surgió la idea de lanzar un segundo álbum? Me gustaría saber un poco cuál fue el proceso de creación desde el fin del mundo. Yo creo que venía un poco de la mano de... Bueno, yo saqué 24 el año pasado, que para mí no es un disco, es un EP y justamente 24 era una recopilación de todos los temas que yo había hecho, ya sean algunos de freestyle, otros estando de gira en algún país, otros... Eran temas que estaban sueltos, no tenían nada que los una, ni sonido, ni espacio-tiempo, ni estética, nada. Y eran canciones que si yo no las sacaba en ese momento de esa manera, tal vez nunca vean la luz. Y dije, bueno, viene mi cumpleaños, 24 de junio, me doy un gusto, saco música, que es lo que más me gusta hacer y después lo comparto con la gente. Después pasó que, bueno, uno no maneja cómo le llega la información a los demás y de repente la gente como que lo tomó como un disco mío, como fue Super Sangre Juego en uno, y lo juzgaron de esa manera. Entonces siento que se abrió un bache en el cual decían, ¿qué onda el Duki? El Duki está quedado, el Duki... Y empecé esta disyuntiva. Y en realidad era eso, yo solamente quise sacar ese disco porque era una recopilación de temas viejos que yo había hecho para divertirme. Y bueno, dije, es hora de mostrarle al mundo en qué momento estoy, en qué lugar estoy en mi vida. Y decidí tirarme a hacer un disco porque quería... Creo que el disco para un artista es como tratar de dejar la vara lo más alta posible, ¿no? Es como pelearse con uno mismo y ver cuál es el nivel de autoexigencia que uno puede mantener, sostener y cumplir, ¿no? Porque por ahí uno proyecta mucho más arriba de lo que puede y a veces no llega a la meta que buscaba. Y fue eso, tratar de encontrar un Duki más profesional, tomándose más en serio todo lo que hace. Y enfrentarme a hacer un disco sabiendo que hacer un disco conlleva crear una estética, crear una historia, que todos los temas tengan un sonido parecido. Que uno, si bien va cambiando de mood, porque todas las canciones tienen diferente mood, siempre siguen en la misma atmósfera, ¿entendés? Como que no se sienta que es otra banda o otra artista o otra faceta del artista. Y fue eso, fue esa búsqueda, ¿no? Algo más profesional de mi parte, maduro y dando nivel, dando algo de categoría, digamos. Aquí nos damos cuenta que uno de los motivos por los cuales Duki decidió crear su segundo álbum es por la razón de que quería demostrar el nivel de exigencia que mantiene y cumple. Al mismo tiempo, dando a conocer su nivel de profesionalismo y madurez que tiene hoy en día. Otra noticia que quiero compartir es que existe una posibilidad de que Duki se sume al remix de Olvídate, canción de Kid Keo lanzada hace 5 semanas. Baby, coge lo que quieras, yo me tengo que pirar. Tengo tanta mierda encima de la que no puedo olvidar. Esta posibilidad nace luego de que Duki publicara un tuit con la letra de esta canción. Después de eso, el mismo Keo respondió diciendo, dale el remix guacho. La verdad me gustaría ver un remix entre ellos dos, se lo deben a la gente o un tema con videoclip oficial y toda la onda. Espero que muy pronto esto sea posible. Baby, coge lo que quieras, yo me tengo que pirar. Tengo tanta mierda encima de la que no puedo olvidar. Se anunció que Niki Nicole y The La Ghetto se suman al remix de Tu Fanática, tema de Pedro. La canción será estrenada este jueves 29 de abril. Falta muy poco y Niki rompiendo en otras ligas. Y por último, me gustaría compartir un pequeño clip que me encontré navegando por Twitter sobre Niki Nicole contando 5 cosas sobre ella. La número 5 es muy divertida. Hola, soy Niki Nicole y este es mi 5 de Sirius XM. Ok, la primera cosa es que me encanta irme a dormir temprano y levantarme temprano. No suelo hacerlo mucho, pero me encanta y creo que eso es algo que la gente no sabe. La segunda cosa es que me encanta leer poemas, poesía, literatura y en base a eso hacer mis propias rimas. Otra cosa es que me gustan más los gatos que los perros. Creo que algunos lo saben, pero no tantos. A ver, pensemos. La cuarta es que si no fuera cantante, me encantaría ser actriz. Y la quinta es que siempre sueño con ser un poco más alta. No suele pasar, pero yo sueño con eso. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.